Estamos hablando de Candombe y La Borba Negra es el grupo conformado acá por chicos y compañeros de San Carlos que se formó en el año 2012 luego de un taller que se realizó. Yo fui convocado a dar ese taller, soy de Santa Fe y tuve la oportunidad de experimentar y de hacerme la cultura montevideana viviendo mucho tiempo yendo y viniendo de Montevideo a Argentina, Uruguay a Argentina y entonces se acercaron sabiendo que yo tenía esa información que podía transmitir, que es el Candombe. El Candombe es un ritmo afro-uruguayo, un ritmo que se desarrolla en Montevideo, que tiene raíz africana que viene con los esclavos en la época de la conquista, cuando los esclavos empiezan a traer a los esclavos al puerto de Montevideo se empezó a desarrollar este ritmo que es Candombe, que tiene mucha raíz de ritmos africanos pero que se desarrolla también en un contexto, estamos hablando de un contexto portuario donde hay muchas cuestiones culturales muy amplias, muchas comunidades entonces todo ese sincretismo que se fue dando también da como resultado este ritmo que se llama Candombe Candombe es mucho más amplio, no solo la cuestión rítmica, por acá, por ahí acá nos llega y trabajamos la cuestión rítmica pero también el Candombe es danza, también es la cultura gastronómica, también, que tiene mucho también todo de africano y que se va mezclando con la cultura europea, con el criollo y se va realizando yo lo que trabajo puntualmente es la cuestión rítmica del Candombe, aunque también vemos un poco de historia también, es un ritmo muy interesante porque plantea algo que para mí es muy interesante en estos tiempos que es comunicarnos sin tener que usar las palabras, sino mirándonos a través de un instrumento buscando nuevos símbolos de comunicación y es un ritmo que necesita del otro para tocar no hay una sola persona que pueda tocar Candombe, si necesitas de dos personas más mínimo y hasta 60 personas, hay comparsa de 60 personas de tambor son tambores de madera, con cuero, en su principio se hacía con toneles de vino que era lo que había en el puerto y se clavaba cuero y así se hicieron los tambores después, bueno, se fueron ayornando también a las tecnologías que hay ahora y se fue incorporando el hierro como cuestiones de afinación pero es un ritmo muy interesante que comprende tres tambores un tambor que se llama chico, otro que se llama piano y otro que se llama repique un tambor agudo, uno mediano y uno grave cada uno va teniendo, el chico es el que va sosteniendo la melodía del ritmo el tambor repique es el que arma un poco las estructuras y que improvisa y el piano es el grave, el que va armando la base de todo el ritmo y el que, como se llama en el Candombe, el que conversa es lo que sería para la música improvisar va conversando con otro tambor y ahí se va armando toda una cuestión de comunicación muy interesante que incluso, yo siempre digo, disfruta mucho más el que lo está ejecutando al ritmo que el que lo está viendo el que lo está viendo siempre lo disfruta pero se está perdiendo un 50% de las cuestiones que son las que pasa cuando uno toca, cuando uno se está mirando cuando uno está proponiendo una cuestión rítmica con el tambor son cuestiones muy interesantes y que conservan mucha raíz de la cultura africana que la cultura africana, aunque a veces no sabemos, el bombo leguero decimos malambo y si pensamos un poquito, malambo es una palabra africana entonces estos ritmos también nos ayudan a recordar que hubo una cultura africana muy presente y la está todavía, está muy presente a través de los instrumentos, de la comida mondongo, comemos mondongo es una palabra africana entonces también está bueno, no es solo la búsqueda de los rítmicos sino también la búsqueda de nuestros orígenes digo, uno más allá de un color de piel uno está pertrechado por todas las culturas y está bueno saber que esas culturas estuvieron, están y van a estar y bueno, y habla de esto estamos en un momento también donde está bueno empezar a abrir los horizontes compartir, ver qué es la persona que tiene al lado la persona de al lado no es un color, no es un ritmo sino que es todo un conjunto de cosas y que nos puede dar entonces mi manera de trabajar la música siempre va desde lo comunitario y desde encontrarse con el compañero y a través de eso ir construyendo en este caso, por ejemplo un San Carlos que cada vez disfrutemos más que sea bien plural, que podamos escuchar al otro escuchar las propuestas, uno proponer y construir entre todos un lugar A eso vamos ¿Qué espacios, en qué espacios están trabajando? ¿Cuáles son los objetivos inmediatos en relación a este poder interactuar con la comunidad sancarlina? La verdad es muy interesante yo tengo por suerte la experiencia de haber trabajado en muchos lugares del interior de Santa Fe digo, haciendo esta diferencia porque como siempre pasa en todas las ciudades en las capitales se concentra todo Santa Fe, Rosario siempre se concentra todo y a veces cuesta que la información llegue a otros lugares o que se abran esos espacios yo estoy muy sorprendido felizmente y gratamente del trabajo que se está haciendo en San Carlos y con el municipio con la cultura es algo que no sucede en muchos lugares y que no se generan las posibilidades de trabajar este tipo de espacios como es, trabajamos en el carnaval fuertemente donde pudimos integrar diferentes personas de la comunidad que quizás antes pasaban por el lado y ni se saludaban y bueno, y se encontraron que eran muchas más las coincidencias que tenían como personas que a veces las diferencias que uno pueda tener esas cosas que son muy lindas dentro del trabajo siempre con el soporte, además de aprendiendo música que está buenísimo, digo, aprendiendo música estamos hablando de incorporar el arte como un instrumento de conocimiento de sociabilizar y de construir lo importante es que es para nosotros el arte como personas porque el arte nos invita a pensar siempre y una ciudad que piense que haga arte es una ciudad que piensa y una ciudad que piensa es una ciudad muy interesante entonces este año además estamos trabajando con el grupo de la comparsa del carnaval estamos armando un proyecto de ampliar un poco más los conocimientos musicales a través de los instrumentos batucadas pero viendo cómo integramos la cultura del folclore argentino a los instrumentos de batucada la cultura afrolatina digo afrolatina porque cubana, uruguaya venezolana, peruana hay mucho ritmo hay mucha información que está encima inmersa en todo lo que nosotros escuchamos cumbia, escuchamos los palmeras los palmeras toda la cumbia tiene su origen en Colombia todos los que escuchamos acá entonces tiene que ver con eso con compartir con ver que hay música que hay información y que esa información nos hace pensar nos hace debatir nos hace relacionarnos con la cultura en el escenario es una cosa pero es mucho más amplia también la cultura es un pueblo es una ciudad y somos las personas entonces siempre la búsqueda tiene que ver con eso y es muy importante que en San Carlos se estén pudiendo desarrollar estos proyectos que son interesantísimos y que le dan mucho crecimiento al lugar ¿esto lo están haciendo en qué espacio que tiene que ver con la cultura de nuestra localidad? lo están haciendo en el Centro Municipal de Actividades Culturales hoy estamos en el Paseo Parque ¿por qué esto en particular? bien, estamos lo de la comparsa se trabajó en el Centro Cultural después decidimos movernos para no molestar tanto a los vecinos también ir rotando un poquito nos estamos moviendo ahí en lo que es el Botánico en la parte ahí donde está hay un salón ahí estamos trabajando y hoy particularmente estamos acá en el parque porque vamos a hacer el taller de Candombe específicamente que ya se viene realizando en el 2012 como contaba con el grupo La Borba Negra y que entre todos ellos me invitan a bueno, vamos a hacer un taller de principiantes como le pusimos para aquellos que estuvieron viendo esto de los tambores o aquel que por ejemplo ahora está escuchando y quiere decir a ver cómo es esto también pueda tener un espacio un espacio público que eso es algo muy interesante también en San Carlos los espacios públicos yo lo miro y me enamoro de cómo están poblados cómo la gente los usa y entonces eso está muy lindo entonces muy feliz también de haber elegido este espacio para trabajar y bueno invitamos a eso el Candombe que como contaba hoy tiene ciertas cuestiones rítmicas específicas pero siempre mi manera de trabajar es mucho más amplia el Candombe es el soporte pero vamos a trabajar la música vamos a trabajar que es un compás que es un tiempo que es el contratiempo disociación de manos bueno, todas esas cosas que son muy interesantes también desde lo rítmico se van a seguir juntando aquí en el Paseo Parque donde por ahí aquí quien está interesado puede digamos acceder en qué espacio en qué lugar es en el parque los sábados a las 15 horas al lado de los quinchitos como para tener una referencia igual van a encontrar unos tambores muy particulares cuando vengan al parque se van a dar cuenta que es si está bueno siempre venir puntual porque se trabaja con un proceso donde va el conocimiento se va acumulando entonces si uno llega en la mitad se perdió bueno, como en todo taller entonces está bueno eso están todos súper invitados que vengan no tener vergüenza venir a probar siempre es muy abierto el espacio si gusta está buenísimo y si no no pasa nada también la idea es compartir siempre y encontrarse con el otro y si no no tener vergüenza Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.